...dentro, busca opciones, la pone Rakitic, Messi... ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Barça del 26! ¡La enganchó con música Leo Messi! ¡Estaba en la banda izquierda Iván Rakitic! ¡Levantó la cabeza! ¡Buscó a un socio! ¡No uno cualquiera! ¡Buscó al mejor! Estadísticas, hoy ha roto esa racha después del centro de Rakitic. Messi en la frontal, Suárez punto de penalti. ¡Messi pisaria! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bil Barça en el 67! ¡Otro de Leo Messi! Parecía que la acción había finalizado, pero insistió. Lo buscó otra vez el equipo de Valverde. Dembélé del costado diestro. No opta por el centro, opta por el pase. Y Messi pisa área, levanta la cabeza y la pone del ángulo. ¡Como si no costara trabajo! Sergi se da la vuelta. Aparece a Leña. Le puede pegar a Leña. El disparo mordido. ¡Messi! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.